Bueno, vamos a las ocho y cuatro minutos en este rumbo de la mañana y continuamos con los comentarios. Es el momento de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía con este espacio cuando son las ocho y cuatro minutos de la mañana en este jueves 11 de agosto. Y bueno, dándole seguimiento a ese tema que traje ayer y que es tendencia hace dos días aquí en el país, el tema del actor Andrés Castillo. Ayer veía las declaraciones del Ministerio Público, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que ellos iniciaron ya la investigación, que yo creo que no hay que profundizar tanto, porque las evidencias están ahí, están en las redes, están en todos lados, en todos los medios. Pero ellos ayer comunicaron que iniciaron esta investigación de la denuncia contra el actor Andrés Castillo. Y la primera dama se pronunció a través de su de su red social Twitter y ella decía que todos los dominicanos esperamos la verdad sobre este caso. Bueno, decirle a la primera dama que no hay que opinar de todo, pero la verdad está más que clara. La verdad está más que clara y es evidente que a este muchacho y que a este caso no se le había prestado atención por la persona que es, por quien es y por el vínculo que tiene directamente con esta administración. Y solo yo atino a pensar cuántas niñas están siendo víctimas de acoso y no se le presta atención. Cuántos casos como este hay que no salen a la luz, que no trascienden en los medios de comunicación. Y yo siempre lo he dicho aquí, lo que no trasciende en los medios es como que no existe. Se le da de lado, no se le presta atención. Cuatro meses después de esa denuncia, la familia va a los medios ante el silencio de las autoridades. Entonces, se hace tendencia y se le presta atención. Es que no queremos que se haga una investigación. Es que ese jovencito, si está en el país, porque hay que ver si está en el país, porque él cerró su, inmediatamente se enteró de lo que estaba pasando. Él cerró su cuenta de Instagram. Entonces, hay que ver si está en el país y hay que salirlo a buscar presos. No es de que es una investigación. No, no hay mucho que investigar. Ahí están las evidencias. Ahí está la conversación. Ahí están todos los detalles que fueron expuestos ante los medios de comunicación. Entonces, no hay mucho que investigar. Hay que salirlo a buscar presos. Como hacen con Omega cuando comete sus faltas, como hicieron con Roche y como hacen con todos esos artistas. Guau, 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 ¿cómo dicen? Hay que salirlo a buscar y meterlo presos. Entonces, ahí usted empieza a investigar porque ya está bastante claro lo que pasó ahí. Ese acoso quedó bastante evidenciado. Y decir, cuando vimos el reportaje que la destacada periodista Alicia Ortega lo hizo, a mí lo único que me dio pena es que ella no mencionó la procedencia de ese joven, los vínculos. Que ella lo sabía porque todo el mundo lo sabía, lo sabía yo, lo sabe todo el mundo. Y ella nunca hizo mención en ese reportaje de quién era ese joven, la procedencia de ese joven y el vínculo de ese joven con la actual administración. O sea, debió de dar todos los detalles. Pero bueno, los medios están ahí, las redes están ahí. Y quedó bastante claro quién es esa persona y el vínculo que tienen con esta administración. Entonces, estamos esperando que la información no sea que empezaron la investigación. No, no, no. Estamos esperando que se diga que ya lo apresaron. Que ya lo van a someter a la justicia. Porque no queremos que se quede en una simple investigación. Aquí tiene que haber igualdad para todos. Tenemos que abogar para que la justicia sea igual para una de élite como para una persona de clase social baja. Que se cumpla para todo el mundo. Eso quería decir por un lado. Por otro lado, una información, un hecho bastante lamentable que ocurrió el pasado fin de semana en uno de los autobuses de la ONSA. Que trascendió, trascendió, esta información trascendió en el día de ayer. En uno de los autobuses de la ONSA ocurrió un accidente, un incidente más bien, de un altercado entre dos personas. Y uno resultó muerto. Lo mató de varias estocadas. Esto no trascendió, a pesar de que hay unas imágenes por ahí, eso fue el sábado. Y ayer fue que trascendió a los medios de comunicación. Y la ONSA salió a dar las informaciones en el día de ayer del caso del usuario que mató a otro dentro de una de sus unidades. Y ellos dicen que ese caso está en manos de las autoridades. Pero a mí solo me sale la inquietud. ¿Cuáles son los niveles de seguridad que tienen estos autobuses? Me parece que antes estaba el chofer y el que cobra. Creo que todavía es así. Pero ¿qué entrenamiento tienen estas personas para lidiar con situaciones de este tipo? O sea, ¿cómo puede ser que dentro de un autobús una persona mate a otra? O sea, que le dé tiempo a matar a otra de varias estocadas y no haya ninguna intervención. Y yo con esto no quiero decir, bueno, que son responsables el chofer y el que cobra. No. Pero ¿cuáles son los protocolos, el entrenamiento que tienen estas personas que trabajan en la ONSA, en los autobuses de la ONSA, para lidiar con este tipo de situaciones que se puede dar? Y ya es evidente, ya se dio. Una tragedia. O sea, un muerto dentro de un autobús. Entonces, sería importante que a partir de este hecho tan lamentable, de este hecho de verdad tan lamentable, ver esas imágenes de este señor Pascual Salas, un hombre de 46 años, que dice el reporte policial y según también testigos, se fue agredido en distintas partes del cuerpo. Se le dieron varias estocadas por otro señor de 72 años, de nombre Rodolfo Ramón Lorenzo, quien sacó un arma blanca de su cintura cuando ellos discutían, supuestamente, oigan el tema, supuestamente, por un tema referente a los haitianos. Porque también con este tema de Haití, se está generando un tema de odio y un tema de intolerancia y está el tema de la polarización. O sea, un grupo está de acuerdo y otro no. Y entonces, mire cómo esa polarización con este tema de los haitianos está desencadenando en tragedias como esta. O sea, por un tema de haitianos, este señor le entró a puñaladas a otro. Y hoy la noticia es esta tragedia. Entonces, ¿cuál es el protocolo que hay desde la onza? El entrenamiento que tienen los empleados que en esos autobuses, todas las horas que se pasan al día, tienen que lidiar con diferentes situaciones de todo tipo. Entonces, quizás no tener un arma, obviamente, pero hasta el pepper spray este, el gas pimienta este que se le puede echar para usted tranquilizar a una persona o neutralizarla. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? ¿Cuál es el protocolo ante situaciones como esta? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? De verdad que es una tragedia. Y mi sugerencia es a la onza que a partir de esto empiecen a entrenar a su personal para el manejo de crisis, de situaciones tan lamentables como esta. Porque si pasó una vez, se puede volver a repetir. Entonces, la idea es que en un sistema de transporte, ni público ni privado, pasen hechos como este. Esas fotos que andan por ahí de ese señor en el piso del autobús, eso da lástima, da pena. Entonces, hay que trabajar para que casos como este, de los ocurridos de la onza el fin de semana, no se vuelvan a repetir. Ya el señor que cometió el hecho está en manos de las autoridades, él está preso, el señor Rodolfo. Y de verdad esperamos que se haga justicia, porque es un hecho bastante lamentable.